¿Qué sucedió este fin de semana? Porque Ezequiel Bastidas, el piloto paranaense, consiguió la primera victoria de este 2024, el último campeón de la clase 3, consigue el primer triunfo y bueno, estamos con él ya para poder derogarse. Eze, ¿cómo estás? Bueno, un placer siempre charlar con vos. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, Eze, ¿cómo viene siendo este 2024 con este primer triunfo? Que siempre se les escapaba lo último, los triunfos en las carreras. Sí, sí, la verdad que muy contento, pudimos ganar todo lo que había jugado el fin de semana. Y bueno, veníamos de 5 por posición consecutiva y por diferentes problemas mecánicos no podía terminar las últimas dos fechas que estábamos para ganar. Y bueno, ahora se redondeó todo, se alinearon los planes este y bueno, pudimos llevar la victoria y la punta del campeonato también que bueno, que sirve para lo que viene. Bueno, vienen siendo un año movido para vos este 2024, fuiste el último campeón también. Hay que defender también ese título, defender el 1 ahí. ¿Cómo viene siendo también? ¿Cómo es la competencia? Sí, la verdad que bueno, obviamente uno al tener el campeonato tiene la responsabilidad de demostrar por qué tiene el 1. Y bueno, si bien lo veníamos demostrando desde que arrancó el año, no se podía terminar de redondear. Y nada, obviamente muchos trabajaron, muchos equipos hoy están a la altura de poder pelear el campeonato. Y bueno, una categoría súper pareja que bueno, puede ser para cualquiera. Así que nada, hay que seguir trabajando, queda mucho todavía. Así que bueno, estamos por buen camino y hemos trabajado mucho para que el auto funcione. Y bueno, intentaremos en San Jorge, que es la próxima fecha, tratar de aguantar la punta del campeonato. ¿Cuántas fechas ya van del turismo? Esta fue la cuarta fecha. La cuarta fecha. Sí, son 10, si no me equivoco, quedan 6 fechas. ¿Y cuándo es la próxima carrera? El 22 de junio en San Jorge. Ah, hay bastante descanso. Sí, tenemos bastante descanso. Por suerte, bueno, nos da un alivio económico. Sí, imagino. Así que bueno, de igual manera, el otro fin de semana corro de invitado con los SPMILIA. Ah, volvés igual. La Ecológica 600, sí. ¿Vas a correr con la Ecológica 600? Sí, sí, me invitaron a correr. ¿Con ASME o en cuál categoría? Con ASME. ¿ASME? Sí, sí, con Guille Suárez, una amiga amiga de toda la vida. Así que bueno, siempre corriendo en algo. Sí, siempre corriendo en algo. ¿Dónde van a correr con ASME? Acá en el autódromo. Sí. ¿Otra vez? Sí, sí. Bueno, bien. Tener un poco de feeling. Bueno, pero importante también, bueno, eleva también un poco la competencia local, tener corredores experimentados ya con trayectoria como vos, que vuelvan a correr acá con los de la ciudad. Sí, ni hablar. Aparte, bueno, me gusta, no tengo problema el auto que sea con tal de correr subo, así que bueno, ni bien me dijo Guille que había agarrado invitado, el hija no está. Y bueno, así que bueno, contento de estar acá. Bueno, importante también porque uno necesita estar todo el tiempo activo, o sea, practicando, entrenando, es necesario también para la cabeza y para la diaria de uno. Sí, ni hablar. Si bien, bueno, San Jorge en el caso no conozco el circuito, entonces medio que ya estaba arrancando con el simulador a conocerlo y demás. Además, al estar tanto tiempo fuera del auto, digamos, para no perder feeling, siempre sirve estar en algún auto. Ya que no sea el mismo, no pasa nada, sino tener la continuidad esa, ¿no? De estar arriba de un auto que, bueno, mal que mal, el desgaste físico arriba de un auto no es lo mismo que en un simulador, ¿no? Río Cuarto ya conocías la pista. Sí, 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 conocía y el año pasado incluso venía ganando y faltando vueltas se me rompió también. Así que no venía con un buen antecedente. No venía bien. Tenía una especie de revancha ahí. Bueno, pero ¿cómo es ese trabajo de que se te escapaban siempre a lo último quizás las carreras por problemas extras a lo que uno hace? ¿Cómo era también ese trabajo con todo el equipo de ir tampoco puliendo también? Porque todas las carreras son distintas, no siempre tenés un buen día. ¿Cómo es también ese trabajo diario? Sí, la realidad es que, bueno, obviamente uno psicológicamente se amarga, digamos, se pone triste porque, bueno, no se dan los resultados. Y más sabiendo que el auto está, entonces como que se da una serie de circunstancias que por un lado merecíamos ganarla y por otro lado no se nos daba. Entonces, bueno, necesitábamos este envión anímico, digamos, como para recuperar confianza y volver a redoblar la apuesta, ¿no? Con el nivel que tenemos en el auto y había que aprovecharlo. Así que por suerte salió Torredoto esta fecha y, bueno, ahora queda así trabajando. Cargamos kilos que, bueno, eso por ahí afecta un poco el rendimiento del auto. Y, bueno, hay que trabajar para que el auto esté competitivo igual. Bueno, importante también ahora estar en la punta te da un poco de tranquilidad a la hora del trabajo que uno viene haciendo, de que el esfuerzo vale la pena por donde están ubicados hoy también. Sí, obviamente ahora viene la parte difícil que mantenerlo, ¿no? Sí. Ya lo viví el año pasado, si bien ahora lo agarré con un poco más de experiencia, por así decirlo, siempre está la presión esa de querer mantener la punta del campeonato hasta fin de año. Entonces, bueno, hay que trabajar el doble ahora porque, bueno, con los kilos, como te decía, hay que trabajar mucho más. Así que, bueno, veremos cómo funcionamos. Creo que vamos a funcionar muy bien igual. Además fue un fin de redondo porque primero en todo también. Sí, entrenamiento, todo. Sí, sí, como te digo, pasé de la fecha anterior que también veníamos de la misma forma y siempre llevamos a la final y, pues, pasaba algo. Entonces, bueno, dije, no me voy a dar expectativa de nada. Salí a dar lo mejor como siempre y, bueno, por suerte se dio. Como te digo, salí sin pretensiones, nada. Solamente quería salir a terminarla, quería sumar puntos nuevamente. Y, bueno, se dio todo redondo por suerte y nos pudimos llevar todo lo que había. Hoy yo al equipo me imagino cómo es, faltan, faltan fechas, faltan seis fechas, pero buscan el bicampeonato. Sí, sí, ni hablar. Es el objetivo que nos planteamos, incluso ya desde que arrancamos el año. Y, bueno, ya incluso mi auto está desarmada entera, así que, bueno, por más que queden 40 días, hay que trabajar mucho y dejar todo lo mejor posible. Todos los días una historia distinta en el automovilismo. Siempre, sí, sí. Es carrera a carrera la realidad y, bueno, se trabaja mucho en el taller los chicos en Bahía Blanca y, bueno, es también el fruto de los resultados que se dan del trabajo de ellos. ¿Cómo te sentís en los personales de ese post-victoria? Bueno, te vimos en las redes festejar también con todo el equipo, pero ¿cómo es en los personal también este triunfo que era tan buscado para vos? La verdad que un alivio bastante grande. Era la primera vez que corro con el 1, no tuve la posibilidad cuando salí campeón del TSE 2000. Entonces fue como la primera victoria con el 1 en el lateral. Es como una linda sensación de, bueno, de decir que el 1 no fue coincidencia. Entonces, bueno, es como un descargo también de las dos fechas que venía complicado. Entonces, bueno, por suerte salió todo reando. Bueno, ahora, esperar la próxima carrera dos semanitas corriendo con Asme. Sí, ni hablar. Vamos a ver qué pasa. Así que déjame mandar los saludos de Quille Suárez, que agradecerle que me invitó. Y, bueno, veremos cómo se comporta el pitito. ¿Cómo ves también eso de cómo crece de a poco todo lo que son las carreras acá en la ciudad? Que los chicos de Apulmón empiezan a hacer Asme, de a poco se va formando también. ¿Cómo ves eso como corredor? La verdad que está muy bueno. Está bueno que incluso Asme ha hecho mucho trabajo para que se les sea más económico a los pilotos. Y eso está muy bueno. Y, bueno, obviamente eso implica el gran parque que tienen en la categoría. Y, bueno, hay que apoyarlo, hay que acompañarlo. Y, bueno, la gente que vaya a ver, porque la verdad la organización es muy buena. Y, bueno, ojalá el evento de la carrera de piloto invitado sea un lindo evento y pueda ir mucha gente. Sería bueno también porque, bueno, tampoco esos pilotos también van a ser el futuro. Quizás aparece uno que en un momento puede ser el futuro compañero de uno. Ni hablar. Sí, hay muchos pilotos en Entre Ríos. Tenemos un gran nivel de piloto. Que, bueno, por ahí por distintas cuestiones uno no puede llegar o se hace más difícil. Pero, bueno, ahí Entre Ríos tiene un buen nivel de piloto. Y ojalá puedan seguir apareciendo mucho más. Gracias por venir. Siempre un placer estar con vos. Y, bueno, felicitaciones nuevamente por...